... Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Unjuro África en Teleká. Un... una tarde más, el programa para africanista que tenemos aquí en Teleká todos los... todos los martes, jueves y viernes. Saludamos a nuestros amigos, nos veis en Colombia, Guinea Ecuatorial, Senegal, Estados Unidos, Santo Domingo y también Colombia y Perú, que nos estáis siguiendo por las redes sociales, a Durres Antuán en República Dominicana y a toda la gente que seguís por Facebook y también por Twitter. Hoy tenemos un programa especial, muy especial, vamos a hablar de Podemos, de su segundo congreso en Vista Alegre y hemos invitado a un montón de gentes que van a estar aquí hablando con nosotros esta tarde para contextualizar el tema de Podemos. Antes que nada, también tenemos una primicia, tenemos aquí al candidato que va de la lista de recuperar la ilusión de Íñigo Berrejón en Podemos, Luis Alberto Lacón, que nos va a acompañar también hoy aquí en Teleká y en Unjuro África. Presentar a nuestros contentulianos esta tarde para hablar de Podemos, para decirles, en primer lugar, decir que Podemos tiene su segundo congreso en Vista Alegre, que hay dos candidaturas que se presentan, una cabezada por Pablo Iglesias, que es el actual secretario general, que se llama Podemos para todas y la segunda candidatura que representa también Íñigo Berrejón, que se llama Recuperar la ilusión. Sabemos que hay más candidaturas, pero esas son las dos principales y las cuales vamos hoy a debatir y a tratar. Y para eso tenemos en primer lugar a nuestro... A mi derecha tengo a Luis Alberto Lacón, Valencia, que es un activista de los humanos, pero él está aquí porque es el candidato en la lista de Recuperar la ilusión de Podemos. Bienvenido a Juro África. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Y agradecer a Telecam el gesto y la amabilidad de hacerme copartícipe de este proyecto televisivo y de socialización, de nuestra participación de los ciudadanos extranjeros en España. Tengo también a mi derecha a John Vargas, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Extranjeros en Madrid. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y nada, aquí estamos para, de alguna forma, darle el visto bueno a esta iniciativa de Podemos de hacernos representar a nosotros los extranjeros aquí en España. Y no han sido más puntuales que elegir a una persona de la talla de Luis Alberto, a quien conocemos con una gran trayectoria y un camino impecable. Y tengo también a mi derecha a Diana Paredes, que es una activista de los humanos y militante de Podemos, una persona que lleva muchos años luchando en el ámbito de la inmigración, en la época de los encierros y demás. Antes de que existiera el 15M ya había gente que estabais luchando, ¿no? Bienvenida. Gracias por invitarme, Abuel. Tengo también a mi izquierda, con nosotros también, tengo a Milton Valverde, que es militante también del círculo de inmigración de Podemos y también activista de proyectos humanos de la causa migrante. Bienvenido, Juro África. Gracias, Agui. Gracias a los amigos de TeleK. Y por último, a nuestra izquierda, tengo también a Jean Alexandre López, que es miembro de la Fundación Joven de Colombia y un compañero y también un militante de la causa y conocedor de la situación de los inmigrantes y de las luchas sociales. Bienvenido a Juro África. Agui, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Bueno, pues aquí encantado de debatir un poco entre nosotros sobre un poquito la situación política de Podemos y si podemos dar alguna opinión, pues aquí incluso el compañero Luis Alberto ya puede llevarla. Bueno, en primer lugar vamos a ver un vídeo de lo que pasó el sábado en la presentación de la lista de Íñigo Rejón, en la cual se presentó Luis Alberto Larcón como candidato y esta fue la entrevista que le hicimos en el cine Luchana en Bilbao, en Madrid. Adelante, vive. Bueno, en esta entrevista, Luis, manifestabas tu disposición a encabezar un proyecto político y qué es lo que puede aportar tu presencia en este caso dentro de un partido como este al cambio político y la situación de los inmigrantes con toda la realidad que tenemos. Bueno, yo creo que todos somos copartícipes en generar cambios sociales, ¿no? Y en la medida en que nos impliquemos por conseguirlos, pues van a ser más efectivas todas las acciones. Tú sabes, Agui, que desde que nos conocemos aquí en España, cerca de 17 años, siempre hemos estado siendo copartícipes de esas transformaciones sociales, construyendo lo que creemos puede ser posible y una de esas visiones nuestras pues tenía que ver que la comunidad extranjera fuésemos referentes propios dentro de la esfera política. Pocas veces, o la gente lo mira con muchísima novedad, pero considero que nosotros los extranjeros en este país, cualesquiera que sean nuestros orígenes, el color de la piel, constituimos una fuerza de desempeño laboral, aportamos en todos los aspectos, el económico, el cultural, el social, y en cierta forma contribuimos a dinamizar todos los espacios, pero pocas veces se nos hace visible desde esas realidades de empoderamiento, ¿no? Pues hemos quedado en esos espacios relegados donde llevar a esa esfera de poder a la población negra y extranjera parece que resultara ser novedoso, pero no debería de ser así, ¿no? Somos una sociedad manifiesta en todas nuestras diversidades y como quiera que no, los políticos deben de entender esa magnitud de sus propios procederes, ¿no? De hecho, se considera que ser visible a través de la esfera política no es una responsabilidad política, sino una buena voluntad del político que tiene una mente más amplia, más progre, y que ve que la participación social de los inmigrantes en la esfera política podría beneficiar al político, pero no es al político, es a la nación, porque estamos construyendo una nueva dimensión de ser partícipes y de vernos representados en las esferas del poder político de un Estado. Y como quiera que no, pues en el partido Podemos se nos ha dado esa oportunidad, pero no solamente de representar a la población negra, conmigo se representan los ciudadanos extranjeros y nos vemos representados todos, los hombres y mujeres, porque constituimos esa amalgama social. Así de que yo veo que esta ha sido una oportunidad que se nos presenta a los ciudadanos extranjeros, no a Luis Alberto Alarcón, sino de que se nos permite ser visibles, desde entender que nosotros, los ciudadanos extranjeros, somos una fuerza que aporta continuamente al desarrollo de este país y si la esfera política es la máxima expresión de lo que se ha instaurado en el Estado, ¿por qué los ciudadanos extranjeros no vamos a estar allí? Sí, es un poco la dinámica que queremos poner sobre la mesa, sobre el tapiz, que deje de ser novedoso, la participación de los ciudadanos extranjeros, es una corresponsabilidad del Estado para una de sus principales fuerzas de desarrollo económico, cultural y social, y de una historia de lazos compartidos que ha estado siempre allí visible, y que no hemos querido asumir esa responsabilidad de hacer las copartícipes en el desarrollo social del Estado. Ahora una pregunta va para toda la mesa, vamos a contestar empezando por John y demás, una cosa que manifiesta Luis Alberto, ¿por qué parece novedoso que un inmigrante, un latino, un negro, un marroquí, o lo que sea, una sociedad que se dice tan abierta, tan democrática, como la española, de repente parece novedoso que de repente aparezca una mujer con un pañuelo o que aparezca un dominicano? ¿Por qué John? ¿Cuál es el...? Bueno, yo creo que podríamos señalar más de un punto en esta situación. Yo creo que por un lado ha estado la política de exclusión que ha llevado a cabo la administración española con respecto a los extranjeros, y por un lado creo que la poca falta de iniciativa de parte de los colectivos extranjeros en pelearse esos derechos de inclusión en la palestra pública nacional. Entonces no cabe más que saludar y que aplaudir la iniciativa que ha tenido Podemos para hacernos representar por una persona de la talla de Luis Alberto, y ojalá que esto sirva como un preludio, aplaudir por las otras fuerzas políticas para que esto deje de ser una novedad, para que esto deje de ser un asombro, y que pase a ser común el que nosotros tengamos participación y concurso en la política nacional española como lo tenemos en otras áreas de la sociedad, en deporte, en religión, comprendes. Y nada, que repito, aplaudo esta iniciativa de Podemos y que ojalá que el Partido Popular, que el PSOE y que otras entidades políticas de fuerza se sumen a esta iniciativa. Diana, ¿por qué parece raro, por qué se hace raro cuando se supone que ya ha habido cargos en el País Vasco, en Cataluña, y muchos años ha habido grupos de peruanos, ecuatorianos, incluso hay una senadora colombiana, por Merilla, creo, pero sin embargo llegaron los partidos nuevos, Podemos, Ciudadanos, para cambiar la política, y resulta que nos encontramos con que es una novedad que entra Luis Alberto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Si supone que Ciudadanos y Podemos iban a cambiar la política. Nos encontramos otra vez con que es nuevo, ¿no? ¿Cuál es la razón que tú le ves a todo esto? Yo creo que, si bien todos los cambios no son, creo que todos los cambios pues no son en, no se hacen en horas, ¿no? O sea, creo que cada cambio y cada transformación es una cuestión también de que vaya cuajando, ¿no? Es verdad el hecho, ¿no? De que, como decías tú, que ahí ha habido candidatos, senadores, diputados, incluso aquí en Madrid había... Alcaldes, hay tres alcaldes negros. Y había incluso aquí en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, había un partido, me acuerdo, hace varios años... Partido Indio. Que el Partido Indio, que se presentaba en la selección. Migrantes con derechos y obligaciones. Sí, entonces yo creo que esos partidos han sido un poco también la semilla. Pero sí que es verdad que creo que la estructura, se puede decir, de partidos, ¿no? Que existía porque en realidad, aunque podamos estar o no de acuerdo, ¿no? En los alcances o limitaciones que ha tenido Podemos, sí que es verdad que Podemos viene un poco a romper, ¿no? Toda esta lógica de cómo funcionaban los partidos. Podemos, creo, y es mi opinión. Y también te lo digo como militante, que a mí me animó a participar en Podemos, ¿no? Ya el 15M nos animó a participar en las asambleas, y ahí es donde cogemos mayor protagonismo también las personas migrantes, ¿no? Los encierros. ¿Cuántas que el 15M? Sí, tú, bueno, tú... Sí, sí, ¿no? Pero entonces la forma en que nace Podemos, una forma de asambleas que se hacían a pie de calle, yo como militante, ¿no? Sí que no había visto antes esos espacios de participación. Creo que esos espacios de participación antes, de participación política, estamos hablando, por ejemplo, en partidos, en los partidos tradicionales, ¿no? PP, PSOE, Izquierda Unida, pues yo creo que esos espacios estaban como muy cerrados o muy estructurados, de tal forma que, bueno, que esa libertad de participación no estaba como muy bien, como que no te animaba mucho a participar. Y considero, bueno, que eso, que la forma en que nace Podemos, la forma en que... Sí que nos llama a participar, ¿no? Entendiendo esto de nuevo... Bueno, dentro de la nueva política. Sí, aunque tengamos luego, y si quieres podemos profundizar en los alcances o limitaciones, ¿no? De la nueva política, vale. Nilton, ¿cómo es posible que después de tanto, tanta lucha que han hecho los inmigrantes, hemos tenido Catalina Micué, que fue concejal a Izquierda Unida en Getafe, ¿no? Hemos tenido el partido PSI de la Dominicana, Mercedes, Mercedes Lima. Hemos tenido algunas otras iniciativas, incluso el Partido Popular ha tenido dirigentes de... tiene un alcalde que ha estado aquí en esta misma mesa, José Antonio de la Morena, ¿no? ¿Y cómo es posible que a estas alturas de la película, cuando se supone que el mundo está en la revolución, tenemos solamente un... una persona como Luis Alberto Alarcón y no tenemos 15, 20, 30, en Ciudadanos, en Quierda Unida, en UPyD, en CIU, en... No sé. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pasa eso? A ver, visto desde fuera, yo creo que, pues, puede que parezca un poco llamativo, ¿no? Pero nosotros que estamos dentro de Podemos, pues, a estas alturas, nosotros, acuérdate que, no sé si sabes, que hemos hecho una lista, en las primarias para el Congreso, hemos hecho una lista de 60 latinoamericanos, y hemos salido por encima de una lista favorita. Y yo creo que, para nosotros, para mí particularmente, la presencia de Luis ya no me es extraño ni me llama la atención, porque en Podemos, yo creo que es lo que faltaba. El inmigrante, por su condición, se dedica... está dedicado, básicamente, a trabajar. Es como que dice que yo vengo a trabajar y viene con una cultura política ya de nuestros países que te dicen que la política es para los profesionales. Es lo que nos van metiendo desde pequeños. Tú eres obrero, tú a trabajar. Tú en política no te metas porque vas a tener problemas. Y eso, en estos tiempos, pues, en el 15 me se ha hablado bastante. Se ha hecho escuelas... Ha estado ahí Juan Carlos Monedero, mismo Pablo, dando charlas, dando clases y mucha gente, aparte de ellos. Entonces, esto, pues, también ha sido como parte de educación de nosotros mismos. Es lo que faltaba. Yo creo que el inmigrante... Yo creo que el PSOE tiene la misma apertura, pero no lo practican. Pero también porque sus militantes, yo creo que no se han puesto a ejercer su derecho que tienen como militante, pero por su cultura política. Y el mismo partido tiene esa misma cultura política de... En la misma izquierda unida, es lo que era. De trabajar en base a contactos, ¿no? Entonces, pues, aquí en Podemos esa apertura está ahí. Nosotros, como yo, como militante, mañana puedo hacer una crítica a Pablo, puedo hacer una crítica a... Eso es... Cuidado. Es un poco... Es un poco... Pero, a ver, críticas de compañeros, no críticas de compañeros, que eso yo creo que en Podemos... Sino que a estas... Ahora se ha llegado un momento que... Pero esto no es normal de Podemos. Muy bien. John Alexander, ¿cuál es la razón por la que... Yo sabemos que tú conoces muy bien la cuestión de la sociología. ¿Cuál es la razón por la que, al mismo tiempo que avanza... Porque yo lo he visto mucho en Cataluña, ¿no? Y en el País Vasco, al mismo tiempo que el nacionalismo avanza en su debate político, la participación de los grupos nacionalistas, los grupos inmigrantes retroceden su organización en Barcelona, en Bilbao, en Galicia, y... O se hacen parte de... De lo que hay, ¿no? Pero ellos mismos pierden, ¿no? Es decir, de tener un... Un director de inmigración en el País Vasco, se ha pasado a no tener nada, ¿no? Y al final acaban siendo representados por ONGs como Zorracismo, Esteban Ibarra, toda esta gente que... Aparecen ahí. Entonces, es un retroceso muy peligroso y... Y pienso yo, ¿no? Porque se supone que después de la presencia de Luis, lo próximo tiene que ser más amplio y no podemos retroceder más, ¿no? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Cuál es el problema que...? Bueno, el problema del tipo de votante inmigrante, que es lo que más o menos... O de la falta de participación política de parte del inmigrante del extranjero en la política española, conlleva a... Yo, a mi opinión, ¿no? Sí. Conlleva a la herencia de la forma de hacer política en nuestros países de origen, ¿vale? Hablemos de mí o mi país, hablemos de Colombia, que el votante no va a votar si no le invitan a una comida, si no le dan algo de regalo, no le dan algo de regalo. Y esto, lo que pasa con el extranjero es que no se dan cuenta que esto aquí no existe. Que aquí, como muchos, te invitaremos a un mitinio, un amorcito, pero se está exponiendo cosas reales. Lo que se tiene que exponer es algo que le entre a las personas, que sean conscientes de por qué es lo que van a votar, ¿no? No, ahora, la poca participación política del extranjero en la cabeza de dirigente, yo creo que es porque en muchas ocasiones el extranjero, el inmigrante que se lanza a la política, el discurso que hace es voy a ser más por el inmigrante. Viejo, si no quieres ganar el voto del español, si quieres ganar el voto del español, quítate esa frase. Voy a ser más por todos, por mejorar el país donde yo vivo, la región donde yo vivo. Yo en mi caso, por ejemplo, mi pueblo, yo voy a hacer algo por mejorar mi pueblo. A mí me da igual que vivan españolas, que vivan inmigrantes, yo tengo que hacer una descripción política para todos. Vale, ¿que me van a ver como inmigrante? Bueno, pues intentemos educar al resto de las personas. Olvídense de qué vamos a hacer por el inmigrante. Eso lo vamos a hacer fijo. Eso ténganlo por seguro que también hay partidos políticos que podemos, que no son inmigrantes, que tienen unos proyectos también para la inmigración, que ustedes mismos lo saben, ¿no? Entonces, es una cuestión de hacerle ver al resto para poder ganar un voto y la participación del extranjero en la política de que no va a trabajar solo por la inmigración, no va a trabajar solo por el inmigrante, no va a trabajar solo por el negro, sino por un bien común, por una sociedad en la cual está y por una sociedad en la cual se encuentra. Yo creo que es ahí donde radica muchas veces el problema, ¿vale? Porque cuando te metes, el PSOE ha tenido personas que son extranjeros y que han estado ahí. No han vuelto a aparecer. ¿Por qué motivo? Yolanda Villavicencio. Porque el discurso es yo voy a trabajar por el inmigrante y se le olvida que es que tenemos un sistema político en nuestros países de orígenes que es donde compremos el voto y de esa manera no se puede hacer política en Europa. Decir que Yolanda Villavicencio que fue diputada del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, en dos legislaturas no le hizo una sola pregunta de Esperanza Aguirre. Una sola pregunta en ocho años sobre la realidad de los inmigrantes. Las preguntas las hicieron españoles, blancos. No fueron, no fue Yolanda Villavicencio. Las hizo gente pues por ejemplo como Gustavo de Aristegui del PP, como Adolfo. Entonces, es terrible, ¿no? Es decir, ocho años de tener una diputada, una sola pregunta es decir, señora Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular, usted que piensa de tal cosa. Entonces, en fin, vamos a volver al tema. Luis, por favor, y ya el resto de la gente pues ya entramos en el debate. en este momento tenemos una realidad muy fuerte, la llegada de Donald Trump, la Unión Europea está dando un, copiando algunas de las políticas que existen, el tema de las redadas, el tema de los centros de internamiento, en, ¿qué se puede aportar en este momento a toda esa realidad? El tema de los empresarios, inmigrantes, que ya, John está aquí, también lo va a hablar, pero la cantidad de, tú has hablado de la cantidad de gente inmigrante, digo inmigrante porque la ley diferencia entre extranjeros e inmigrantes, extranjeros son los de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia y los demás, no son los demás, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con todo este tema de la riqueza que produce toda esta población y sin embargo, el trato que recibimos por parte de las autoridades no tiene panangón con la cantidad de dólares y de euros que se aportan al área público de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, de Carmena y de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo considero, Agui, de que, bueno, cualesquiera que sean los términos, las connotaciones, a que se debe, tiene que ver con la profunda pedagogía que se ha focalizado en atribuir valores a uno y restarle importancia a otros. Da igual si nos llaman inmigrantes o extranjeros. La connotación la aplica cada uno con sus finalidades particulares. creo que hay una corresponsabilidad porque siempre en los extranjeros o en los inmigrantes se ha visto esa fuerza de trabajo a la que no se le pregunta realmente qué tipo de política quiere ni quiere ni cómo piensa usted que puede ser gobernado. Yo creo que hemos llegado a un país en el que tenemos que adaptarnos al sistema político que ellos nos están ofertando. seamos compatibles o no tenemos que buscar vernos insertos o integrados a ese sistema político con el que ellos nos reciben. Pero pocas personas nos atrevemos a cuestionar ese sistema que se nos ha servido que puede ser o no compatible con nuestras propias realidades. De hecho nosotros venimos de un proceso asociativo que continuamente se ve desgastado en el propio ejercicio de reivindicar derechos para los inmigrantes o los extranjeros contando con la poca simpatía de los destinatarios de ese proceso de reivindicación. Así que eternamente los líderes o activistas sociales nos vemos pidiendo mejorar condiciones para la población inmigrante de la que nos convertimos en sus portavoces con el total desconocimiento de los propios inmigrantes de que existimos como actores sociales o no. de hecho la conquista del derecho al voto la homologación de las licencias algunas regularizaciones que se dieron con Aznar fue el producto de la lucha de unos cuantos activistas que estaban proclamando por más de un millón de quinientos de millón quinientos o millón y medio de ciudadanos extranjeros que no teníamos papeles en ese entonces pero los que salimos a marchar no llegábamos a cuarenta mil ciudadanos en las calles entonces la dimensión de los logros no se corresponde al volumen del acompañamiento que necesitamos para legitimar esos cambios de hecho seguimos manteniendo un sistema de asociación en el que nuestros benefactores de nuestras luchas reivindicativas no acompañan el fortalecimiento de ese proceso asociativo entonces estamos enfrentados a un estado que nos ha diseñado un modelo de políticas que quizás puedan corresponderse o no con nuestros intereses y quienes no lo interpretamos así no contamos con el acompañamiento de esos ciudadanos a los que nosotros queremos sacar a flote y es muy difícil esa lucha en sin par entonces podemos ver al estado como un estado antipático ante la inmigración pero de otro lado tenemos la suma del ochenta por ciento de los ciudadanos extranjeros que no son compatibles con el proceso reivindicativo a cargo de unos cuantos que queremos nombrarnos como Adalí del cambio de la historia y de modelar todo eso si nosotros tuviéramos el acompañamiento de la totalidad de cinco millones quinientos mil ciudadanos en este país pues ya nos veríamos como una fuerza real pero lo que no podemos es seguir siendo artífices de modelar políticas para unos ciudadanos que no son compatibles con el proceso reivindicativo que tres o cuatro gladiadores se han echado en el hombro y luego decimos es que el estado nos rechaza entonces la responsabilidad de educar a nuestros ciudadanos pues también tenemos que empezar a cuestionar de mano de quien está tenemos la resistencia de un lado pero del otro lado tenemos una enorme indiferencia frente a combatir esas resistencias entonces aquí podemos decir es que el estado español es muy malo pero que hace más daño si el estado con su resistencia o si los ciudadanos con su indiferencia entonces lo que nosotros proponemos es que realmente también tenemos que tener corresponsabilidad tenemos que tener corresponsabilidad y los activistas que nos consideramos gladiadores tenemos que criticar a nuestros propios ciudadanos porque los tres o cuatro gladiadores no vamos a poder vencer esa resistencia ¿no? Y yo río Matisse está abierto el debate también siguiendo la línea de Luis tenemos que pensar por qué la gente los compatriotas inmigrantes no se unen a nuestra lucha hay que ver las causas eso es a lo que iba ellos vienen con una cultura política vale pero también hemos tenido o aún sigue habiendo dirigentes que siguen con las viejas formas a mí yo simpatizo con los modelos de izquierda con el modelo progresista y es peor cuando tú te presentas como un dirigente de izquierda y luego utilizas a la gente eso se ha visto mucho entonces utilización de la gente hacer actividades como asociaciones luego desaparecer eso es muy generalizado casi aquí las asociaciones latinoamericanas tienen ese problema y la gente pues ¿qué es lo que pasa con la gente? se excepciona cuando tú preguntas ¿por qué no? no, si no, no, no quiero saber nada con esos tíos que están en la política ya sé quiénes son para qué voy a ir y nos meten al saco a todos entonces necesita hacer un trabajo ahí decirle que que no somos los mismos que están ahí y para eso pues necesita trabajar con ejemplo es lo que básicamente a los que venimos criticando esas formas de de todavía que hay gente que queda cuando tú vas y dices si hacemos un acto de solidaridad por ejemplo en el tema de Ecuador yo he planteado en una asamblea que hay que hacer una comisión de fiscalización porque es un tema que en el tema por ejemplo de ayuda a Pisco cuando hubo Pisco se perdió dinero ahí por el camino que nunca llegó cuando hubo un desastre natural en Chincha en Perú la misma hay una federación de iglesia católica que tiene un problema ahora de 50 mil dólares creo que se ha perdido hay un enjuiciamiento entre ellos fíjate la iglesia mismo y así entonces eso yo creo que hay que empezar por ahí aquí también claro pero es que es que a nivel yo hablo como latinoamericano no sé cómo va en el tema África pero lo que plantea Luis Alberto es que hay una tremenda irresponsabilidad por parte de quienes nosotros pretendemos representar porque a la final de las cuentas uno se pasa en Parla formando a los jóvenes en Leganés en Móstoles y luego esos jóvenes no se sienten parte de esa lucha o directamente se pasan a un campo totalmente contra histórico y antiproceso y resulta que estamos exigiéndole a dos o tres que están en los partidos que hagan y sumar porque al final los que estamos aquí sabemos que todo se consigue con la masa nadie se consigue solo pero es la dejadez lo que yo apuntaba por un lado está la política de no inclusión por parte de las autoridades y de las instituciones y por otro lado está la dejadez de nosotros esa falta de competitividad de pelear esos espacios que como el laboral porque en el laboral si somos inclusivos que como el laboral tienen que ser de nosotros la parte de la política la parte alta del deporte del arte entiendes entonces que no es solo lo que apuntaba Luis Alberto que no es una cuestión solamente de la sociedad española de incluirnos en su sistema político sino que por otro lado está la parte de nosotros que ya por H o por R por la razón que sea no como que no no mostramos esa falta esa necesidad de protagonismo inclusivo en la política española el mayor inconveniente que tenemos con esa situación es que el inmigrante no no se alcanza a imaginar la fuerza que tiene todos unidos el otro día me llegó una que creo que se la envía Luis una invitación de hacer el día 16 de febrero me llegó una invitación muy bien hecha de hacer el día 16 de febrero el día sin inmigrante entonces ahí venía muy bien explicado que vamos a hacer los inmigrantes ese día no vamos a hacer nada no van a ir los niños a la escuela no van a ir los niños al colegio no vamos a ir a nuestros trabajos no vamos a abrir nuestros locales y tenemos locales no vamos a hacer nada y yo creo que de esa manera se da cuenta la sociedad de que si somos una fuerza para este país de que no nos tienen que ver como el segundo plano y el tercer plano de que somos una fuerza que podemos ir mano a mano hombro a hombro para levantar este país pero que nos dejen que nos ayuden a integrarnos también que nos que colaboremos con estas personas a educarlos porque el problema es la falta de educación la falta de educación es lo que pasa que no nos unimos mira por ejemplo China lo que logra China en acuerdos con Europa con Estados Unidos con Rusia con el resto de los países es porque ellos están unidos señores ellos están unidos y hasta cuando los inmigrantes latinoamericanos africanos de parte de Europa del Este que también están aquí se den cuenta de eso y de la fuerza del poder que pueden llegar a tener no se alcanza a imaginar las cosas que vamos a alcanzar eso se los puedo prometer las cosas que podemos alcanzar ya tenemos una cabeza colaboremosle tenemos para adelante Diana bueno puntualizo un poco hago unas pequeñas puntualizaciones bueno el Luis es una es una pues va en la lista de Íñigo interno sí en el equipo de Íñigo sí 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 las primarias también hay otra hay otra compañera de origen peruano que va por la por Murcia ella también va en la lista de Íñigo Liz Lizbeth y luego también hay varios más candidatos que van en listas blancas y tal o sea Podemos abre no abre abre esos espacios no de participación y yo creo que o se los toman como hice yo también hubo una necesidad de Podemos porque del todo no 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 yo no habla de tomarse y todas las de abrirse es que no yo o sea yo creo que sí a ver y yo creo que en ese sentido y lo podemos ver incluso con la política más municipalista yo sí que yo sí que creo que y en el caso de las mujeres y sobre todo las mujeres haciendo política y ya no si hablamos y las mujeres migrantes pero yo sí que creo que el espacios de participación o modelos de participación como más horizontales sí que yo creo que han han favorecido la mayor visibilidad de de no de las personas migrantes y de y yo también pondría a las mujeres no de siendo más visibles en la participación política y yo en este caso siempre lo digo que es creo que es muy satisfactorio para todas las personas migrantes que haya muchas en el caso por ejemplo de ahora Madrid hay muchas vocales vecinos que son de origen son de origen bueno son de diferentes países latinoamericanos y bueno y hay yo creo que eso sea lo vuelvo a repetir que esas formas de participación más horizontales sí que han abierto para que las personas migrantes que no que están un poquillo más implicadas en el tema político pues que se vayan visibilizando ahora otra otra cosa y el tema de yo creo que también hay una desafección política o sea aquí la misma gente española no toda la gente española participa en política hay mucha hay mucha desafección hay mucha no creencia en toda la política y yo creo que eso también influye otra cosa que yo creo que también otro factor a incluir creo que sería el hecho de que muchas personas o sea las personas muchas personas migrantes llegamos con la idea de quedarnos aquí dos años tres años yo he tenido experiencias de encontrar con personas pero tú porque no participas en política y te dicen no dice pero yo para qué si me voy a ir de aquí a tres años y yo estoy aquí simplemente de paso luego se quedan aquí estamos aquí ya pues algunas veinte años o mucho más pero también yo creo que hay esa yo creo que ese va más en la línea de lo que ha dicho John de que no somos conscientes del poder que tenemos y tampoco y nos vemos quizás estamos en como en esa en esa historia no de Ulises que no estamos ni en un país ni en otro así que estamos yo creo que eso también es un factor a incluir y se me ha olvidado lo que iba lo que iba a decir pero vamos yo creo que que es eso y que también todo tiene un proceso entonces yo creo que hemos sido y hemos sido un actor social como la población migrante como colectivo hemos sido un actor social hemos pasado a ser actor político en el sentido de que pues cada vez hay más organizaciones que ya participan pidiendo demandas políticas antes pues nos quedábamos en quizás en reivindicaciones sociales y por ejemplo está el colectivo SEDOA que es el de servicio doméstico activo ya van pidiendo o sea cuando tú ves sus reivindicaciones ves que piden incidir en la política yo creo que ese es el paso que tenemos que dar como ser capaces de dejar de ser actor político y convertirnos en sujeto político y para mí sujeto político quiere decir que somos un sujeto político activo y que somos con poder para incidir en la agenda política del momento hay una pregunta que tengo aquí que me la ha mandado a mi amiga de Barcelona dice ¿cómo es posible que en un movimiento político donde los términos de feminismo son tan importantes las mujeres inmigrantes sin embargo son muy pocas porque has hablado aquí de Lisbeth yo no sabía que existía esa chica y presumo de leerme la prensa todos los días y es concejala de Madrid ella es candidata también pero hay una concejala también en el Ayuntamiento de Madrid que es de origen peruano ecuatoriano sí romearse ¿alguno la conocen acá? yo creo que hay un tema también concejala es concejala sí y hay cuatro alcaldes cuatro alcaldes negros en España sin citar a otros pero son de las periferias tampoco pero al del Partido Popular lo conocemos pero hay más hay de Podemos el compañero Huica lo saluda de aquí de Mallorca hay otro señor también que se llama OMA que es del Partido Socialista en un pueblo de Segovia y hay otro una señora dominicana en Albacete ¿no? Luis Alberto en Albacete entonces el tema de que existan estos cargos políticos concejales tenemos varios no no es que tenemos es que no los conocemos los que estamos en la mesa es el problema pero ¿cómo se van a dar? va a hacer un sancocho y yo si alguien se lo compra también hay también tenemos que entender que cuando tú entras a un partido tu posición en ese partido es meramente figurista también el poder de incidir en ese partido creo que tampoco sea de mayor repercusión es lo que llamamos típicamente el florero porque Bernarda estuvo en el Partido Socialista muchísimos años y pasó de incógnita en ese partido y tenía un cargo de responsabilidad en el partido importantísimo y las acciones con respecto a ella y en relación con la inmigración fue opaca nula nula bueno yo quiero hablar más ahora que Agui nos da la oportunidad a través de Telecar porque la profundidad pues si bien se habla de la política nosotros siempre nos hemos cuestionado al interior del panafricanismo que nosotros tenemos que ser parte de esas transformaciones sociales con las que nosotros soñamos yo pertenezco a la comunidad negra es inevitable ineludible pero hay una tendencia muy perversa de la sociedad en general a normalizarlo todo si entonces todo es normal salvo para aquellas personas que nos consideramos no ser normales para el resto de la sociedad por citar un centro comercial a mi me molesta que en un centro comercial sea normal para el resto de los ciudadanos que no hayan empleados negros pero para el resto de la sociedad es una mentira obvia de la que todo el mundo lo ve normalizado entonces si uno reivindica que los ciudadanos negros seamos visibles en todos los espacios del desarrollo humano eso no tiene que corresponderse tampoco con una nulidad sistemática del resto de los ciudadanos porque todos vamos a Burger King a McDonald's pero poco reivindicamos por qué no hay negros o indios en nuestros espacios que hacemos parte de la diversidad social entonces cuando ya radicalizamos el discurso hacia determinar por qué hay invisibilidad con determinados aspectos sociales de esa sociedad que hemos normalizado otra parte de la sociedad también lo trata de tipificar como algo anormal o radical entonces también caemos sistemáticamente en unas ambigüedades que también nos hacen como exógenos a esos procesos cuando decimos somos hispanoamericanos pero llegamos a España que es la matriz del idioma que hablamos que traemos apellidos de español y todo pero los inmigrantes estamos más interesados porque los españoles nos miren como unos sujetos sociales extraños a su propia identidad cultural entonces yo me invento como colombiano como ecuatoriano y me paso explicándole mi cosmovisión al español cuando en realidad yo soy lo que ese español ha cultivado en mi identidad cultural entonces aquí nos llamamos latinoamericanos que si yo no sé que yo no sé qué más entonces construimos una serie de realidades que cuando uno va a la dirección de inmigración tiene que explicarle a un responsable de inmigración que es ser ecuatoriano que es peruano cuando esa persona ya debería por la responsabilidad de su cargo ser consciente de la población con la que está tratando entonces nos tratan como inmigrantes y esa persona hay que cautivarle desde el sensacionalismo de que ha llegado un colombiano ha llegado un mexicano ha llegado un haitiano o una gente de esa o una gente de esa entonces lo que tú decías la educación a qué tanto somos corresponsables de sostener una identidad que a ultranza se nos mantiene machacando y que queremos que se nos vea como exóticos yo soy totalmente enemigo que el 12 de octubre se convierte en el circo en el que los indios y los negros tenemos que salir saltando con flechas vestidos con haciendo todo un circo y celebrando precisamente la mayor tragedia el mayor genocidio a nuestra propia identidad pero como las asociaciones contribuimos a que nos sigan folclorizando yo considero que el día del 12 de octubre ningún extranjero por respeto debería presentarse a esa celebración desea más sin embargo o vestirse de luto podría ser luego tenemos unas embajadas a las que nosotros también continuamente no instamos a que asuman una responsabilidad somos el colectivo que va a pagarle los servicios pero luego como nos venden nuestros diplomáticos con respecto al país donde estamos entonces tendríamos que empezar a entender y nuestras propias realidades a través de nuestros portavoces pero luego queremos inspirar a esa sociedad de acogida algo que no hemos nosotros mismos interiorizado con la gestión de las diversidades sociales porque venimos de sociedades diversas quien en Colombia o en Perú o en Ecuador no conoce un negro pero luego aquí queremos hacer creer que nunca hemos visto esa realidad intrínseca a nuestra identidad cultural y aquí vemos el africano como algo exótico o algo lejos de ser nuestra familia o algo ajeno de nuestras propias realidades y luego cuando vamos al supermercado ninguno de nosotros los hispanos es capaz de decir oye porque aquí nos contratan negros es como una forma de exigirle al otro unas realidades que nosotros tampoco hemos asumido o de ayudarle a ellos en su natural proceso y pretendemos que el español asuma una responsabilidad que cuando nosotros como ciudadanos no hemos asumido entonces el vernos políticamente representado pues si bien la gente trae una cultura cultural de su país que está muy amañada al plato de lenteja y que aquí esperamos que algún político nos va a pagar por participar yo creo que también es recrear aquí el caciquismo porque yo si he visto aquí muchísimas asociaciones que son más proclives a defender desde España sus intereses en sus países cuando han empezado todos los inmigrantes que estamos fuera de nuestros países es porque algo ha motivado salir de nuestro país que no tenía que ver absolutamente con nuestras aspiraciones porque si estamos fuera es porque hemos asumido una realidad pero aquí somos más nacionalistas con respeto a los intereses de nuestros países que a vincularnos con la sociedad que nos ha integrado entonces hay una forma totalmente no sé si es una dicotomía de entender nuestra propia situación y claro tenemos que tener una pedagogía pero el problema es a qué tanto seguimos sosteniendo el caciquismo viviendo en un contexto totalmente ajeno a nuestra propia realidad y cómo vamos a esperar que en España se nos siga pagando por hacer procesos políticos cuando la única forma de hacernos visibles ¿sí? es reivindicarnos desde el propio espacio donde estamos asumiendo nuestra realidad o sea hacemos más militancia para exigir de aquí derechos para el estado donde ya no estamos que para organizarnos aquí aquí venimos a cuestionar nuestros líderes cuando no hemos sido capaces de cuestionar ni a nuestros embajadores ni a los políticos por los que hemos tenido que salir de nuestros países y eso claro no podemos seguir en esa confusión dialética de no querer interpretar lo que aquí estamos haciendo en España hemos venido con una lengua que es vehicular para todos los ciudadanos que estamos en este país lo que se recita en América es lo que se vive en España aunque la gente lo quiera ver totalmente diferente pero el modelo político de España es equiparable a cualquier país de América y creo decir que todas las constituciones de América Hispana son copia de la española copia y calco de la misma forma que nos segregan en Colombia estamos recreando el mismo sistema de segregación que existen aquí porque nuestros países son quizá más racistas y más elitistas de la dimensión que estamos viendo de exclusión aquí tenemos en nuestros países menos representatividad de las minorías étnicas y los indígenas y aquí queremos venir a instar políticas de visibilidad y empoderamiento cuando en nuestros países no los hemos ni siquiera alcanzado ¿vale? entonces ¿cuántos negros son visibles en todas las Américas? no llegamos ni siquiera a 300 con 350 millones de negros pero claro ¿cómo no va a ser novedoso ver a un negro en Podemos si en nuestros propios países los propios negros de esos países son totalmente desconocidos? son desconocidos entonces y eso nos corresponde a los activistas no seguirnos mintiendo respecto a ese lenguaje que continuamente queremos estar enviando a la sociedad de acogida que nos rechaza venimos de una cultura segregacionista y aquí venimos a desvelarnos y si no es racista es clasista y elitista en Perú en Perú nos trían con un síndrome de estocor muy increíble en Perú ahora mismo yo creo que Ecuador y Bolivia han dado algún paso en ese aspecto creo yo porque cuando yo llegué aquí incluso los que estaban aquí la pelea era entre cambas y collas por ejemplo en Bolivia casi como que no se veían los tíos ya no eran capaces de sentarse o de estar en una reunión tomando ahí tranquilamente porque ya empezaba y en Perú pues pasa lo mismo llegas a Lima tú eres de provincia vas a Lima y ya está que te miran el serrano como dicen aquí el pastuso diría en Colombia aquí es el cateto el cateto y tal pero así descaradamente y es lo que dice si no si no somos capaces nosotros de evolucionar en ese aspecto y ya vienes tú con esa cultura también como vienes ya pensando que que tú eres inferior porque a lo mejor tú has hecho eso allá o tú has hecho tú te has sentido el sistema educativo la media comunicación te enseñan a que eres inferior y las instituciones cuando me pasa eso a veces a mí por ejemplo cuando un español intenta hacer lo mismo conmigo yo le hago un ejemplo por ejemplo por decirlo tú porque crees que eres un poco mejor que yo o te crees mucho mejor que yo por tu color me imagino por tu color le digo porque tú no sabes lo que yo tengo en mi cabeza todavía porque me estás solamente con tus ojos ya estás pensando que soy menos que tú entonces si seguimos tu lógica el alemán es mejor que tú y seguimos esa lógica el americano sería mejor que tú o cómo va este rollo a ver si me explicas un poco y yo puedo entenderlo entonces el hombre pues se queda un poco hay una dimensión de lo que están hablando también hay una dimensión que tiene que ver con el tema de la subalternidad y es decir en un momento en que Pablo e Íñigo se tiran los muebles a la cabeza los inmigrantes los que quieren ser son los más educados del patio cuando Rajoy insulta a Merkel Merkel insulta a los del Brexit ¿cómo se llama? Obama es insultado por ¿cómo se llama? Trump entonces el liberante llega y dice no, es que yo vengo de Harvard quisiera comportarme con educación con fair play todo el mundo está dando patadas en el partido y tú quieres venir a tirar un penalti de fair play ese es un problema que tiene que ver con que los inmigrantes se sienten subalternos mira, una anécdota el otro día en el centro internacional de prensa un acto que convocó una magnífica periodista uruguaya se llama Azul y Fuentes llegaron los alcaldes de América Latina con motivo de la feria de turismo y entonces pues eran todos blanquitos así y todos así como suelen y entonces empezaban a hablar no, che, yo el mate el otro y la otra versión no, yo la samba y el otro el cumbia entonces ¿qué hacían? estaban folclorizando esa política que están diciendo porque la gente que ha venido ahí esos periodistas han venido a escuchar la realidad de América Latina y ellos le vuelven esa realidad de ciudades como Sao Paulo que tiene no sé cuántos millones y esta señora la reducía a la samba el otro de Uruguay y Argentina al mate o por ejemplo el caso más estrambótico de Guinea Ecuatorial es un país hispano de África lleva 10 años sin despedirle pasaporte a los inmigrantes y sin embargo los inmigrantes se van el 12 de octubre ya les pensé a bailar y a participar con ellos y a defenderlos y a salir en internet a defender a un país es un pantallazo de las realidades de esos pueblos pero la responsabilidad de esas personas es algo que se arrastra perdona es algo que nació en el colonialismo porque da pena es algo que estamos arrastrando por más de 300 o 400 años el hombre de las colonias el hombre blanco fue quien introdujo esa filosofía en la mentalidad de los esclavos de los negros y de los indígenas y es una pena que después de tantos años nosotros sigamos viviendo con esa filosofía y claro la traemos de nuestros pueblos al sitio donde estamos y que va a ocurrir aquí que nosotros mismos somos lo que estamos ayudando a las instituciones de aquí a seguirnos poniéndonos la bota encima porque no nos peleamos esos espacios de esas tribunas donde tenemos que exponer nuestros problemas y claro eso hace que siga siendo novedoso para volver al tema el que un extranjero hoy en día pueda representarnos a través de un partido político de la importancia de Podemos muy bien nos quedan ya creo que nos quedan 10 minutos vamos a ir por una ronda con la última cuestión yo creo que para mí yo creo que la presencia de Luis Alberto en este caso en la lista de partido Podemos o en cualquier otro partido tiene que ver con lo que se hizo antes de la política la pre-política porque hay otros diputados también en el parlamento y que son negros y que son mujeres y que tenemos a Risa Bozado tenemos un montón de gente y que ocurre que muchas veces también nos encontramos con por ejemplo el caso de Obama Obama se presentó a ser diputado por el estado de Illinois tres veces y siempre perdió hasta que alguien no sé dónde dijo tú y al final ganó pero yo creo que es importante señalar que hay muchísima gente haciendo para que Luis Alberto llegue como bien él bien ha dicho es porque hay un movimiento social en marcha y lo que hay que hacer es fomentar que la gente en un momento en que el mundo está en crisis los inmigrantes no quieran ser los más educados de la película porque ser educados en un contexto en que la gente no hay educación pues al final es un paradójico porque Rejón tiene una lista que se llama recuperar la ilusión y es una idea y Pablo tiene otra y Rajoy tiene otra y a ver Rivera tiene otra y nosotros tenemos que tener nuestras ideas y no pensar que por tener una idea diferente te sales de la película vamos a hacer exclusión vamos a si Luis había pedido la palabra luego tú ya vamos a ir cerrando bueno yo quiero aprovechar la ocasión para enviarle un saludo muy especial al compañero Víctor Hugo Ordoñe Gareca una persona de origen boliviano que ha estado también participando activamente en este proceso por la visibilidad y el empoderamiento de los ciudadanos extranjeros en España más allá del color de la piel yo creo que nos une el sentimiento así que no hay que centrar el debate en si soy negro o menos negro me correspondo a la colectividad social de ciudadanos extranjeros en este país me tocó ser negro en esta vida y por lo tanto nos une el sentimiento de solidaridad y apoyo y desde luego que en la participación y la representatividad que el partido Podemos nos ha dado es ser capaz de representar los intereses en este caso de nosotros los ciudadanos que venimos de diferentes países del mundo y coincidimos en un espacio común en España y eso nos compromete a aumentar la dimensión del conocimiento para que el discurso reivindicativo no se corresponda única y exclusivamente a un interés personalista quiero decir con ello de que es el momento en el que España tiene que apropiarse de políticas públicas de gestión integral de las diversidades sociales y que de esa igualdad de la que asume con mucha alegoría esa igualdad no tiene que ver con hacer igual a nadie sino entendernos en esa dimensión de la diversidad porque la gente ha entendido que ser iguales se pretende que todos tenemos que estar homogenizados o todos somos blancos o todos somos negros y la verdad igual y la verdadera igualdad empieza cuando somos capaces de reconocernos en las diversidades y somos capaces de equiparar esa justicia que queremos para unos y otros así de que a los compañeros a Vitor Hugo muchísimas gracias a todos los que han acompañado yo que nos conocemos hace muchísimos años a todos los dominicanos con los que hemos salido a marchar durante mucho tiempo a los colombianos que aún están ahí vigentes los bolivianos ecuatorianos peruanos brasileros a todas las personas que hemos sido parte de este proceso asociativo que continuemos adelante y no dejemos de instar a la corresponsabilidad de nuestros propios ciudadanos porque es allí donde realmente radica la falta de responsabilidad frente al proceso reivindicativo frente a un estado que se resiste pero es mayor la indiferencia de los destinatarios que en última van a ser los benefactores de esas conquistas entonces sin ellos no podemos avanzar John, un minuto bueno, nada antes que nada felicitar a Luis y augurarle mucho éxito en este nuevo camino y a pedirles a todos ustedes ahí en casa que nos apoyen en esta gran iniciativa en este nuevo proyecto yo pensé que íbamos a hablar del tema de la hostelería adelante yo primero que nada darle mis felicitaciones a los a los extranjeros que llevamos el tema sobre todo de la hostelería y felicitarles porque más allá de que estamos siendo pisoteados estuvo este último caso yo por ejemplo por mi parte vengo trabajando en hostelería como dueño como empresario como dueño de negocios desde el 2005 y ha sido una línea continua horizontal de atropellos de invasión que podríamos decirlo de alguna forma a nuestros negocios a las discotecas y a los pubs los extranjeros que llevan hostelería saben bien de que estoy hablando tengo que resaltar un último caso del sábado antepasado en el que entraron a la discoteca mía permíteme la mención se llama Yacaré en Alcobendas municipio de Alcobendas para los que ven el programa fuera de España es un municipio que está a unos 20 minutos de Madrid y allí entró la policía una policía mixta tanto nacional como local entraron hasta con perro hasta con perros buscando cosas que no han encontrado nunca en un negocio de la competencia de quien les habla abusos de la índole de como sacar a cada persona que iban cacheando o que iban revisando y a cada persona que ellos entendían a la que no tenían que intervenir o sea evacuando un local antes de que llegue el horario de cierre pero sin que haya responsabilidad de parte de nadie de reponer los daños económicos y de identidad empresarial que le puedan causar a la discoteca a la empresa entonces yo sé que yo no soy el único que ha estado viviendo esta situación y desde aquí quisiera darle mis felicitaciones a todos los compañeros que han podido tener éxito aún con estas situaciones que hemos estado viviendo y muchas gracias a ti Abu por permitirnos esta tribuna y nada desde aquí pues felicitar felicitarle a todos y saludarles y nada que muchas gracias gracias a todos muy bien esa es tu casa Diana yo creo que tenemos que las personas migrantes tenemos que continuar con con el discurso de una plena igualdad de derechos para todas las personas y es un poco lo que decía el que yo no pido derechos para mí pido derechos para todas las personas y que todas seamos iguales pero evidentemente España es un país colonialista estamos hablando de España donde yo he estudiado aquí los libros de historia América Latina solamente existe la colonización y los procesos de independencia te los cuentan muy por encima y después de estos procesos de independencia América Latina ya no existen los libros o sea la América Latina se puede decir después de la colonización ya no existen los libros de historia entonces no podemos obviar el país que tenemos y el colonialismo que todavía existe y que desgraciadamente pues nosotros lastramos un colonialismo intelectual económico político y en muchos sentidos y a mí me llama la atención porque nosotros cuando hablamos de nuestro mundo y para explicar nuestro mundo hablamos de cosmovisión pero sin embargo desde Europa Europa tiene filosofía nosotros tenemos folclor pero aquí hay cultura y nosotros tenemos artesanía pero aquí hay arte arco feria de arco entonces yo creo que nosotros mismos lastramos ya es momento de no hablar de folclor hablamos de la cultura de la cultura boliviana la cultura no es folclor aunque desgraciadamente nosotros en el lenguaje coloquial lo hablemos así yo creo que es un empoderamiento una descolonización tanto a machacar aquí y también nosotros poco a poco irnos cultivando y bueno sobre el 12 de octubre cuento una experiencia nosotros bueno desde un grupo del 15M que se llama la Plaza de los Pueblos se hizo una una marcha el 12 de octubre por la descolonización nosotros se invitó a muchos grupos de danza bolivianos ecuatorianos tal y nos encontrábamos con la situación de que había muchos grupos bolivianos que no y que no querían salir con una pancarta de descolonización porque eso suponía ¿no? como crear conflicto aquí ¿no? entonces hay que hay que hacer mucha pedagogía nosotros mismos y no y poco a poco es lo que decías tú empoderarnos no ser solamente actores sociales que están aquí sino ser sujetos políticos y ya y ya basta de que nos pongan interlocutores y generalmente interlocutores racialmente blancos ¿no? o sea que estamos aquí que tenemos voz y también tenemos que aportar ¿no? como son racismo bueno aunque 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 ahí yo sí que creo que por ejemplo me defraudó mucho no yo creo que tenemos que está claro que que tenemos que que tejer alianzas con todas las organizaciones y colectivos que tengan la misma la misma causa nuestra ¿no? de lucha por por el derecho de todas las personas pero está claro que que nos que a nosotros y a la población migrante nadie nos va a regalar nada o sea lo tenemos que luchar nosotros y es un proceso que tenemos que hacer también nosotros mismos ¿sabes? entonces yo creo que bueno que 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 es eso ¿no? compañero bueno eso de de que me defraudó lo lo escucho en relación a sos racismo sí 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 no pero pero también en otros temas hay compañía el partido popular nunca ha metido a sos racismo llegó Podemos y dijo pero otra vez lo mismo hay 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 una cosa que 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 han metido en la cabeza de la ciudadanía desde la prensa desde los medios de comunicación que Podemos es ideología que Podemos es chavismo que Podemos es comunismo y tal aprovecho para decir que en Podemos no se habla de ideología el que dice que en Podemos se habla de ideología miente en Podemos ninguna asamblea se habla de ideología ten cuidado con lo que dice se habla básicamente de los problemas fundamentales que hay en tu barrio tus propuestas por eso digo cuando a los que me dicen que me afrodó yo pues le suelo invitar no le digo ven a la asamblea llevo un proyecto preséntate y es lo que lo que deberíamos hacer los 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 inmigrantes intentar estar más activos interactuar en los círculos que los círculos están en tu barrio lo que pasa es que nosotros pues necesitamos ese estamos acostumbrados entre entre latinos entre inmigrantes como que enseguida entramos en contacto hoy tú dónde eres cómo eres no sé qué en cambio los españoles pues no 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 tienen ese ese contacto no tenemos ni nosotros ni ellos es un poco un poco un poco frío no para entre no sólo de ellos también de nosotros que deberíamos ir y yo eso eso no sufro yo porque yo llego y enseguida intercambio con ellos y tal me pongo ahí enseguida y para concluir ya que estamos ahora mismo en asamblea ciudadana y votando hay un tema que que está como confundiendo a la militancia del hecho de que de que de que nos queremos cargar a Pablo de que Íñigo está disputando el puesto a Pablo ¿te lo quieres cargar a Pablo? eso eso es mentira yo voy a votar me alegra que Luis esté que coincidamos en el proyecto de Íñigo el proyecto de documentos en el proyecto organizativo pero nuestro secretario general va a ser Pablo Iglesias que yo lo voy a votar a Pablo Iglesias y algunos más de su lista porque considero que hay gente muy valiosa en su lista de Pablo entonces incluido la responsable de inmigración bueno ahí hay un tema que tenemos que eso da para mucho da para un debate muy largo si sigo podemos hablar un día y yo creo que en Podemos la inmigración tiene que empezar a crear propuestas para poder es una coalición para poder empoderarse y ir con ganas de asumir cargos porque si tú solamente te dedicas a hacer proyectos a hacer propuestas y luego de el paso adelante no es eso no es para mí entonces pues entonces entonces lo que tenemos que empezar a ir con esa claro protagonismo y asumir asumir responsabilidades el principal protagonismo como decía Luis Alberto es que si yo milito en un partido tendré que ser yo quien diga si estoy de acuerdo con la responsable de inmigración que ha elegido mi partido no que lo diga Mareo Rajoy ni lo diga Izquierda Unida ni Obiang ni hombre entiendo yo que no vamos a exigirle al PP o a CIU que diga lo que pasa en mi partido se supone que los inmigrantes ya son mayores de edad para decidir quien puede llevar eso quien puede representar a ver por ahí pasa una chica que es maja a ver tú venga entonces claro lo mismo que le decíamos al PSOE porque si le decíamos a Pedro Cero lo que en paz descanse le criticábamos a Pedro por igual hay que hablarle a esta chica no pasa nada por ni negro ni blanco ni todos somos hijos de Dios como se decía antiguamente ya pero la pretensión es estar en el cargo el mayor tiempo posible sin meterse en problemas no sé si vosotros estáis ahí claro y para representarnos a nosotros que es la función suya tiene que meterse en problemas entonces o estás no pero la obligación de los inmigrantes que están en ese espacio es meterse en problemas claro es demandarle a ella demandarle presencia el actual área de migraciones que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid no existía eso se da ahora en las últimas elecciones autonomías que ha habido a propuesta de unos compañeros que han elaborado esa propuesta se crea el área el documento ganador que es también el que son todos inmigrantes los compañeros si si es el círculo han hecho un equipo del círculo y ellos han hecho esa propuesta porque esa área no existía es como que la migración lo tenías cuando tú querías ir una instancia más arriba eso lo que nombraron a esta chica eso es racismo no escucha entonces cuando tú ibas buscar una instancia más arriba del círculo te decían vete al área de derechos humanos vete al área y te peloteaban por un lado por otro lado entonces ahora ya tenemos el área en ese mismo documento pone que el representante del área de migraciones será elegido en una asamblea del círculo de migraciones pero esa parte pero eso es inequívoco porque tener un área de migración ya se ha establecido un vínculo de rechazo porque es un poder pero déjame terminar ese es como una norma que está ahí pero esa parte se lo han saltado entonces ahí hay habemos algunos que estamos dando esa lucha ahí hay una lucha dentro de nuestro partido hay que tomarse el espacio y ahora el documento propone la secretaría de migraciones para ir sumando para estar organizado dentro de partidos mira eso eso debería estar ya organizado pero nosotros hay que ir organizándolo John dos punticos rapidito que tiene que hacer para que se vea más meter más caña los políticos inmigrantes que estén en los partidos ya cuando ojalá lleguemos y varios a la asamblea lleguen varios a la asamblea que metan caña que no sea lo que han sido por ahora los inmigrantes que participan en política tanto en el PCPP PSOE SU todos los partidos que hay que son el pedacito que tenemos como para decir mira nosotros tenemos un inmigrante vote por nosotros si me entiendes como en aquel pasado también nosotros tenemos mujeres voten por nosotros ahora ya tienen mucho poder político las mujeres ¿por qué? porque metieron caña en su momento porque se pararon ahí delante de la asamblea a decir señores esto, esto, esto y esto y esto no hacer un florero y además les costó eso si lógico y cargársela políticamente y volver a renacer pero bueno de eso está y la otra refletiendo al tema que están alante del folclore de nuestros países pero que podemos pedir nosotros si por ejemplo hablo de mi país Colombia le preguntamos a los colombianos ¿quién es el Quim Patarroyo? no tienen ni idea pero le preguntamos ¿quién es Pablo Escobar? el patrón señores el Quim Patarroyo fue quien inventó la cura contra la penicilina con eso les digo todo y los colombianos no lo saben entonces empecemos por ahí muchas gracias por la invitación muy bien pues yo también me sumo al reconocimiento a Víctor Hugo Ordóñez y a su trabajo Víctor Hugo ha sido presidente de Fedabon es el presidente de la SEIM y ha sido un luchador incansable por los hechos de los inmigrantes y sobre todo toda la gestión que se hizo con el tema del terremoto de Haití estuvo ahí al frente que le costó un disgusto con la embajadora de Haití miren la biblioteca por YouTube pueden verlo perfectamente y también me subo a ese gran saludo a Víctor Hugo bueno hemos sido el de vamos tenemos el debate y nos juro África deseamos a Luis Alberto el máximo éxito posible dentro y fuera de Podemos y que la asamblea ciudadana de Vistalegre pues sea realmente una asamblea y que las partes y que si realmente hay una disputa y hay una contradicción y hay un antagonismo que parece que es lo que nos quieren vender que hay eso pues los inmigrantes también formen parte de ese antagonismo y no queremos ser nosotros los que pongamos paz en una guerra cuando como bien decía Churchill donde hay guerra siempre hay algo que ganar así que esto ha sido Juro África hoy saludar a nuestros amigos a Luis Alberto Alarcón también a la gente que nos veis en Bolivia en Ecuador a Juan 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 de los Yungas Bolivia y también a Juan Angola de Yungas Bolivia y a la gente de Puerto Rico Ecuador y la gente de Santo Domingo que nos veis normalmente Brasil José Roberto Guedes si verás me he olvidado Brasil José Roberto Guedes saludarle y deciros que seguimos en Barcelona en tomalatele.cat en Madrid en Telek y en Florida en Afrolatin TV Juro África hasta la próxima semana Juro África Juro África Juro África